Solo quiero que vuelvas a mí para otra vez poder sentir lo que es amor Estaba muerto de dolor, sin ti mi vida ha sido gris y no hay nada más que me haga más feliz que escuchar tu voz, oh, junto a mí Hoy contigo sé lo que es vivir, sin tu amor yo no quiero seguir, ya no tengo miedo a amar, esta vez no tengo miedo a amar Oh qué bello es amarte así, qué suerte es tenerte a ti y escuchar tu voz, oh, junto a mí Todo el tiempo que estuviste aquí nunca te vi, la luz de amor y alas siempre en tu mirar Qué ciego fui, nunca te vi, hoy te siento muy dentro de mí Esta llama de amor solo le sientes tú, como extraño ver tu rostro bajo un cielo azul Qué ciego fui, nunca te vi, hoy te siento muy dentro de mí Pensar que hoy vives en mí, no sabía que podría existir este amor entre los dos, tanto amor entre tú y yo Tus palabras me llegan a mí, me motivan, me hacen sentir libre, olvídese Todo el tiempo que estuviste aquí nunca te vi, y la luz de amor brillaba siempre en tu mirar Qué ciego fui, nunca te vi, y hoy te siento muy dentro de mí Todo el tiempo que estuviste aquí nunca te vi, y la luz de amor brillaba siempre en tu mirar Qué ciego fui, nunca te vi, hoy te siento muy dentro de mí Todo el tiempo que estuviste aquí nunca te vi, y la luz de amor brillaba siempre en tu mirar Qué ciego fui, nunca te vi, y la luz de amor brillaba siempre en tu mirar Qué ciego fui, nunca te vi, y hoy te siento muy dentro de mí Todo el tiempo que estuviste aquí nunca te vi, y la luz de amor brillaba siempre en tu mirar Qué ciego fui, nunca te vi, y hoy te siento muy dentro de mí Todo el tiempo que estuviste aquí nunca te vi, y la luz de amor Qué ciego fui, nunca te vi, y hoy te siento muy dentro de mí Todo el tiempo que estuviste aquí nunca te vi, y hoy te siento muy dentro de mí